En Puebla se registra la primera helada de la temporada en los municipios de Aguazotepec, Chignahuapan, Libres, Oriental y Alchichica, en donde la madrugada de este jueves se registraron temperaturas de menos 5 y 3 grados Celsius, sin que al momento se confirme algún tipo de afectación en los cultivos. Es la formación de hielo en la parte de las hojas, esto obviamente es a causa de las bajas temperaturas y la humedad, y bueno, esto va a depender de qué cultivo sea para que pueda tener afectaciones directamente hacia ellos, hay cultivos que son más resistentes a este tipo de heladas. Boris Hernández, jefe del Centro Meteorológico de Conagua, explica que el descenso se debe al frente frío número 11 y la masa de aire que lo impulsa, por lo que en los próximos días para el Valle de Puebla se esperan niveles máximos de 24 grados durante el día y 4 por la mañana y noche. Para el Valle de Puebla estamos esperando que tengamos entre menos 3 a 0 grados Celsius oscilando en temperaturas mínimas, siempre y cuando exista afectación de algún tipo de frente. Si no hay afectación de un tipo de frente, vamos a estar oscilando entre 3 y 5 grados Celsius de mínima. En este sentido se pronostica un invierno seco, es decir, con mucho frío y poca lluvia, previendo que enero sea el mes más gélido. En los últimos días de diciembre y todo enero es muy probable que ahí tengamos los días más fríos de la temporada invernal, donde posiblemente estemos alcanzando temperaturas menores a menos 5 grados Celsius. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.